Esta construcción está concretando por parte de la gobernación uno de los conceptos fundamentales que tiene el Estado boliviano respecto a las personas con discapacidad, que es su atención integral para atender la serie de necesidades que tiene. Además es una infraestructura impresionante. Me han comentado que es una de las más grandes del continente. Yo creo que es una gran contribución para que las personas con discapacidad tengan un centro especializado, no solamente de atención a su salud, sino también para la posibilidad de generar un centro productivo y de formación de recursos humanos. Nos felicito a la gobernación por esta gran obra que debe ser mostrada a toda la población y que es, digamos, una respuesta concreta a quien suelen señalar de que el Estado no se preocupa de la población que tiene problemas de discapacidad. En este caso nosotros nos alegramos y mostramos nuestra satisfacción. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a colaborar en lo que se refiere al proyecto de inserción laboral. Es grande el centro, tiene 20.000 metros cuadrados de construcción, tiene diferentes áreas, tiene diferentes áreas de salud, de educación, de producción, de recreación. Entonces hay necesidad de generar un proyecto interministerial para que se pueda no solamente realizar su equipamiento y convertirlo en un gran centro nacional que atienda a las personas con discapacidad. Bueno, hemos hecho una visita temprana aquí al proyecto de construcción centro integral para personas con discapacidad. Bueno, la gobernación ha llevado adelante la construcción correspondiente. El proyecto cuesta 55 millones de bolivianos. Hemos concluido y ya se ha hecho entrega provisional. Ahora estamos tratando de gestionar de alguna forma para que los diferentes ministerios intervengan en este proyecto tan grande que tenemos y también corresponde, ¿no? En las áreas que se han construido los módulos, tiene este proyecto seis módulos. Entonces hay módulos educacional, hay módulos para salud, atención en salud a las personas con discapacidad. También tenemos un módulo de auditorión, tenemos un coliseo. Entonces de esa forma estamos haciendo una visita a este proyecto con el señor ministro de Trabajo para que a través por su persona también coadyuvar de alguna forma con los diferentes ministerios. Es en cuanto hemos madrugado a las seis de la mañana para poder aprovechar la visita de los señores autoridades que no le alcanza también del tiempo. Es por eso hemos aprovechado, ¿no? La Secretaría Departamental de Desarrollo Humano ha llevado adelante este proyecto correspondiente, siempre llevando adelante para poder beneficiar a nuestra población potesina con personas con discapacidad. Entonces, bueno, le ha gustado el proyecto tan grande, el único está faltando el tema de equipamiento y es por eso que estamos movilizándonos a algunas gestiones para poder llevar adelante. Entonces, estamos aquí con las autoridades del gobierno departamental, también del Ministerio de Trabajo, visitando, verificando el proyecto correspondiente. Para nosotros es un orgullo de llevar adelante este proyecto y también a este sector atender, digamos, de alguna forma y dar la facilidad y los servicios correspondientes, de qué forma podemos facilitar y también atender y, bueno, ante todo, de alguna forma a la población de este sector dar una facilidad en cumplimiento de las normativas para que ellos también se hagan el derecho que tengan una facilidad y un servicio más adecuado a este sector.